Vámonos, tenés hambre Leo, vamos a... Mucha gente me está preguntando, un saludo a la gente de Perú que nos ven por Mundo es Mío y si venís acá a California tenés uno de los mejores restaurantes peruanos y además divertido, ahí vamos a veces los fines de semana y el Salto del Fraile, que tiene su historia, ¿por qué se llama así? Miren las delicias que tenemos, vayan poniendo por favor el video El Salto está ubicado en Downey, es un excelente restaurante porque además tiene buena música, bebida, mira este ceviche mixto con jalea, choricito choritos y las almejas, la leche del tigre, ay esa tarta que delicia, con hueva de lisa mi amor, que rico y los tallarines también que me encantan, el lomo salteado que tienen ellos es delicioso porque es bien tiernito, miren ahí está, ay los tallarines, miren esa carnita con vegetales, cebollita y si tú reservas para las noches de karaoke también tienen bebidas exóticas comadre usted puede pedir ahí el agua de maracuyá, que rico Dios mío, le lo dan con todo y las semillitas, ya se me hizo agua a la boca si usted va directamente ahí le van a dar el 20% de descuento, pero la buena noticia comadre es que también podemos hablar y pedir para llevar, vean nada más las almejas y que creen para divertirnos y entretenernos el fin de semana va a estar Macario Brujo es un estandopista que siempre nos tiene muertos de la risa, también Ganso León y otras estrellas más así que no solamente vamos a ir a pasar el ratito, vamos a comer, ay se me hizo agua a la boca vamos a comer bien rico, también pueden seguirlo en sus redes sociales, el salto del frailer oficial comadritas y no se les olvide que cuando reserven con el código chisme les van a dar un 20% si van presencialmente, así que yo ya sé que va, saben que vamos a hablar ahorita y vamos a pedir todos para comer aquí, se me antojaron las almejas, se me antojó un lomo saltado ¿Cómo se llama lo que tiene leche de tigre? La leche del tigre No Tetónio, a un ceviche le ponen la leche del tigre No, la leche del tigre es lo que sobra del ceviche y que es afrodisíaco También comadres, cuando vayan pidan el show main, está suculento el número de teléfono a llamar póngalo de nuevo en pantalla mi querido Pepito, es el 562-928-6395 Llame comadre para que tengamos un fin de semana diferente ¿Y sabes qué? Podemos reservar para llevar a mamá ahora el 10 de mayo ¿Qué mamá? Si mi mamá está muerta No, pero yo te presto la mía Nosotros somos Don Malo y Doña Mala Porque somos los únicos que les decimos sin miedo Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas Así que suscríbete Caiga quien caiga Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete Ven al bombardeo de lunes a viernes En la brújula de la farándula chisme No like Y campanita Tan tan Premianos con tu like Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news Con nuestra red de cucarachas informantes En la brújula de la farándula chisme En la brújula de la farándula chisme